Evangelio del día 16 de septiembre Palabra de Dios Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Lodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra de Dios